Hasta el INRA llegaron caciques de diferentes comunidades para buscar solución a los supuestos sobreposiciones de tierras en las comunidades. Hay sobreposición en comunidades, que justamente ya se ha hecho, ya el INRA ha ido a hacer la inspección, se han firmado los actas y el INRA también han contactado que los que viven ahí son los originarios del lugar, y ya están los actas y se está trabajando con el INRA. Los caciques se acoplaron a la marcha que partió desde el Beni en San Ramón. Esa es la cosa que lo vamos a ver el jueves con otros dirigentes, porque casi todos los dirigentes de la chiquitanía tenemos demanda, entonces el día jueves lo vamos a ver también de nuevo, porque está dentro de la agenda de trabajo que nosotros tenemos con el INRA y hemos venido aquí para que se cumpla la agenda, y hemos venido para que no digan que somos mentirosos y no venimos porque no nos dio la gana.